Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB vamos a hablar justamente de todos los equipos que al momento están interesados en el jardineo del equipo de Boston Alex Verdugo, que son varios equipos interesados en él también vamos a hablar de Los Ángeles Dodgers, al parecer tienen la mira a tres abridores dos abridores que están en la MLB y un abridor que está en Japón y ojo, no es Yoshinobu Yamamoto vamos a hablar también de Sean Casey, el ex coach de bateo de equipo de los Yankees de Nueva York que terminó revelando que Juan Soto si es la prioridad de Brian Cashman, es la prioridad de la gerencia y que buscarían sí o sí tener a Juan Soto para la campaña 2024 y obviamente tenerlo por mucho tiempo lesión de los Rays, vamos a hablar justamente también de una lesión de equipo de los Rays de Tampa Bay uno de sus peloteros que se sometió a una cirugía y pues bueno, antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado recuerden que tenemos la meta de llegar a los 30 mil suscriptores antes de que acabe el 2023 así que comenzamos bueno pues comenzamos hablando de los equipos interesados en el jardinero mexicano de Los Mearujas de Boston Alex Verdugo, hay que recordar que a Alex Verdugo ya le queda un año de contrato que sea el 2024 y después a gente libre Alex Verdugo es un pelotero que le gusta mucho a varios equipos debido a que es un pelotero clutch, es un pelotero de contacto, es un pelotero de dobles y sobre todo que tiene un buen guante ahorita Alex Verdugo está nominado como jardinero derecho para el guante de oro de la liga americana claramente hay equipos que les gusta mucho a Alex Verdugo un pelotero que actualmente tiene 27 años de edad y se espera que todavía sea un pelotero que siga creciendo que no venga a la baja, que siga creciendo y cuáles serían esos equipos interesados en Verdugo pues bueno actualmente son los siguientes equipos muy muy interesados los Bravos de Atlanta los Astros de Houston que están liderando la pelea los Dodgers de Los Ángeles esto me sorprendió muchísimo los Yankees de Nueva York que esto nos sorprende y los Mainos de Seattle que recientemente se han pues unido a la pelea por Alex Verdugo están buscando un jardinero de las características de Alex Verdugo también algunos equipos interesados son los Guardians los San Diego Padres los Marlins de Miami los Mets de Nueva York los Blue Jays de Toronto Phillies de Philadelphia y los Piratas de Pittsburgh esos serían algunos de los equipos interesados en Alex Verdugo y como le ha ido a Verdugo desde que llegó proveniente de Los Ángeles Dodgers en el trade por Mookie que hay que recordar que llegó en el 2020 pues bueno con Boston batalla de por vida 281 que no es mal promedio 43 honrones que bueno sabemos que la debilidad de Verdugo son los honrones nunca ha pegado más de 20 honrones por año y 206 carreras impulsadas tampoco ha impulsado nunca 100 carreras entonces bueno eso es algo que se le critica lo de las carreras lo de los honrones pero Verdugo en sí es un primer bate muy bueno en Boston cuando lo utilizan de primer bate es de garantía y tiene un buen guante es rápido es un pelotero clutch le ha ganado muchos juegos a Boston y claramente vendría de maravilla para cualquier equipo que lo quieran bueno pues hablemos de Los Ángeles Dodgers cuáles serían esos tres peloteros abridores que estarían buscando una vez que se abra la agencia libre ahí en noviembre pues bueno uno ya lo habríamos mencionado que era Aaron Nola pero los otros dos es Blake Snell sí Blake Snell el lanzador que seguramente va a ganar el Cy Young de la Liga Nacional en esta campaña 2023 un Blake Snell que bueno seguramente si le ofrecen un buen contrato pues va a firmar con Los Ángeles aunque él ha dicho que quiera mantener la primera vez que lo vinculan para el equipo de Los Ángeles Dodgers que también le queda un año de contrato y cuál sería el lanzador japonés que tendría en la mira Andrew Friedman que por cierto no es el gran lanzador Yoshino Yamamoto pues de acuerdo con Mark Feinsan de MLB.com equipo de Los Ángeles Dodgers estarían seriamente interesados en firmar al veterano Shota Imanaga que para los que pues han estado atentos al canal ya saben quién es Shota Imanaga ya tengo videos de Shota Imanaga según este lanzador japonés estaría rankeado en el lugar número 16 de la lista de los mejores agentes libres para esta para la agencia libre de 2024 que de hecho Shota Imanaga inició el juego por la medalla de oro para el equipo de Japón en clase comunial de béisbol y en Japón tuvo marca de 7 y 5 con efectividad de 2.66 con el Yokohama Bay Stars de hecho ha sido uno de los mejores lanzadores de Japón desde que llegó en el 2016 logrando más ponches por entrada a lo largo de su carrera y se espera que sea un pelotero sumamente cotizado él tiene 30 años de edad ahorita está pues en su prime una efectividad de por vida 3.18 64 victorias 50 derrotas más de mil ponches dicen que también los Giants y los Mainos de Seattle podrían estar peleándose por este lanzador japonés pero bueno equipo de Los Ángeles seguramente van a reforzar la rotación equipo de los Mainos de Seattle terminaron firmando a una promesa mexicana un lanzador mexicano muy interesante que de hecho se espera que en un futuro pueda ser de los mejores se trata del pitcher mexicano de 17 años que lanza 95 millas por hora se trata del mexicano Juan Francisco Cázares Castellum que recientemente firmó un contrato de grandes ligas con los Mainos de Seattle él debutó a los 16 años de edad ahorita tiene 17 debutó a los 16 en la liga mexicana de béisbol con los Bravos de León lo que le llamó la atención a este equipo de los Marinels fue obviamente la recta les gustó mucho la recta y de hecho él inició como shortstop después de eso se convirtió en lanzador él tiene un sinker que de hecho su principal lanzamiento es la bola rápida luego tiene un sinker que es respetable y una curva y pues bueno es uno de los lanzadores más interesantes de México y de los más prometedores mamá mamá piérame mamá piérame lo logré mamá te dije que lo iba a lograr y yo lo logré no fue fácil no fue fácil esto pero pues lo logré bueno pues hablemos de Yoshinobu Yamamoto como era de esperarse Yoshinobu Yamamoto terminó consiguiendo el tercer Saiyong de manera consecutiva en la liga de Japón que básicamente es el Saguamura que es el Saiyong de Japón con esto Yamamoto se une a un lanzador miembro del salón de la fama de Japón Masaachi Kaneda que también lo logró consiguió 3 Saiyong de manera consecutiva y también tuvo 400 victorias allá en Japón entonces bueno Yamamoto se va en plan grande siendo uno de los mejores lanzadores en su país obviamente ya en los libros de historia de su país aunque no le vaya bien en MLB pues bueno ya hizo historia claramente en su país obviamente lo tiene que hacer bien en las grandes ligas y pues bueno ya ganó 3 Saiyong de manera consecutiva allá en Japón que no es fácil porque hay muy buenos lanzadores entonces claramente que lo haya ganado Yoshino Yamamoto habla de la calidad como es muy difícil ganar un Saiyong en el béisbol de las grandes ligas pues en Japón también porque hay muy buenos lanzadores desde veteranos hasta muy jóvenes bueno pues hablemos de los Rays de Tampa Bay de acuerdo con información de Mark Topping de Tampa Bay Times el pelotero Taylor Wolfe se sometió a una cirugía de cadera el día de hoy ya que tenía molestias lo sometieron a la cirugía para pues que ya no estuviera con molestias podrían retomar las actividades por ahí de febrero y todavía no se sabe si podría estar listo para el opening day pero pues bueno es un pelotero muy joven y ojalá que se recupere bueno también hablemos del ex coach de bateo de los Yankees de Nueva York Sean Casey que bueno para los que estén activos en el canal ya saben que pasó con Sean Casey porque en el podcast Sean Casey habló de Juan Soto y dice que el equipo de los Yankees lo tienen como objetivo número uno y que es una urgencia contratar a Juan Soto para la siguiente campaña esto es lo que mencionó lo necesitan los Yankees necesitan un bateador zurdo estelar para mí un chico como Soto que tiene de 24 a 25 sería mi elegido lo veo en los Yankees como el nuevo Aaron Josh y también lo que mencionó Sean Casey es que si consigues un bateador zurdo estelar haría ese line up mucho más profundo así que sería un gran slime para ellos si consiguen a Juan Soto y bueno Sean Casey pues claramente conoce muy bien a esos Yankees y sabe bien que es lo que necesita ese equipo en su line up y pues bueno esto por el video de hoy ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto